Yeah, 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 boom, bap, rap, sessions Entro al corro con este flow, Sleepy Hollow Y no dejo con cabeza un títere, me dan igual los follows Yo soy de otra época, loca, mi boca es un volcán Quisieron convertir mi cora en roca y le salió mal No esperaban despertar a la bestia y mi reacción a una hostia es bestial Plao, a la escuela noventera, la humildad es mi bandera Mientras yo esté, el rap es terreno celestial Ya sabes cómo va mi fucking rollo 100% real hasta que vaya pa'l hoyo Gózate el cogollo, no hagas el capullo Aprovecha que estás vivo, coño, coge lo que es tuyo Fluyo más que los más pintados, infiltrado Porque me crié con Nash y esos putos amos Que no van de putos amos, pero lo son Cómo me jode ver que se lo come el cambio de generación Cabrón, los ticlos guapos siempre vuelven, baby, don't cry Solo hay que ver si con perpeso y DJ sunshine Flying, killing a los boca chanclas Y yo enjaulando a los que enjaulan a palomas blancas No soy de retroceder, dame cancha Y lo vas a ver, lo vas a ver No soy de retroceder, quítame la cancha Y lo vas a ver, lo vas a ver Escupiendo contenido explícito, soy mítico Vete a saber si como Heisenberg entre los químicos Llego a los picos, a pico y pala Sabes de lo que hablas, chapa el pico Mi hip hop suena a estar en palas Y Cadillacs, tic tac, desde tiempo atrás Me puedes encontrar partiendo salas junto a los cracks Dan Man está en tu área Coge aire, que la carrera es larga Y tu fatiga no le importa a nadie en la calle Cada uno salga a su culo Hago mis cálculos, hablan de unión Pero si te olvidas de un peón Te joden la torre, coge los billetes, corre ¿Quién coño pacta con el señor cuando el diablo da el doble? Puto mundo corrupto, es tan injusto Que de repente te vuelves el Joker Un día te forras en plan broker Y otra noche pierdes todas tus joyas Jugando al strip poker No voy de Skywalker I just go on and on and on Liberar al pueblo no es mi misión Andiamo en otra carrera de barreras Y me la pela mi fela Soy una gacela que va detrás de un león No, no soy de retroceder Dame cancha Y lo vas a ver, lo vas a ver No, no soy de retroceder Quítame la cancha y lo vas a ver Lo vas a ver Da, da, man Madrid Yeah, yeah, yeah Ah Bye Gracias por ver el video